dos como Lila y el otro ok el penúltimo día me tenía que pasar tranquilos habíamos estado con Zoom pero bueno ya voy a grabarle como 20 partes y las voy a tener que poner en Youtube bien chicos volviendo a los números como estábamos hablando como les digo hay números que por ejemplo es más fácil decir 2015 2015 2020 2023 depende yo lo que siempre les voy a recomendar con los números es que si son años tratan de decirlos separados ok dos números y dos números por ejemplo 1823 1823 23 23 23 23 23 23 very good 1985 1985 1985 1985 85 85 good 1950 1950 1950 1950 50 50 50 50 good 1715 57 17 17 15 15 15 15 very good ahora lo comprendemos mejor chicos el tema si ya con la práctica solamente solamente estábamos hablando con respecto al 2000 del 2000 al 2010 parece ahí se fue donde se cortó porque yo le pregunté si 2005 podía decir 20 o 5 podés decirlo o sea de que podés podés pero yo te recomiendo que en esos años digan mejor 2005 porque no está muy complicado o sea no tenés que decir 2000 y 100 bla 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 ese es más corto ya a la hora de decirlo entonces puedes decir 2005 o sea para el 2000 el 2010 me sería 2000 puedes decir 2010 o puedes decir 2010 2010 it depends on you guys como ustedes quieran si están hablando de documentos legales y todo yo les recomiendo que ahí si tratan de echarse el año full pero si lo están usando en una conversación así como que lo están hablando con sus compañeros con alguien de confianza lo pueden decir así yo para que se le facilite mucho más es un tip que siempre regato ok perfecto fíjese que con Herbert estábamos en un diálogo en el momento que usted se nos desapareció ajá y era el cero porque nos recordó Herbert que cuando estábamos en los primeros ejercicios de la plataforma de aprendernos los números y que estaba el número cero o sea cero lo mencionaban como old y no como zero entonces cuál sería la diferencia o cuál es el adecuado al momento de pronunciarlo ok en el caso del cero chicos es lo mismo es la manera informal y la formal a veces hay gente que le va a decir a 2008 y el cero lo van a ver como eso es normal pero es una persona nativa una persona con el inglés súper avanzado y por lo general lo puedes utilizar cuando no tengas letras dentro de ese número ok si tienes letras dentro de ese número por ejemplo un código o una contraseña no te voy a recomendar que utilices O porque te vas a trabar y te van a decir pero O de qué de zero o de O de letter cuando por ejemplo estás dando números de teléfono no es como que lo súper ideal pero hay gente que te va a decir 7 quiero ver el mío 7229-8600 pero porque sabes que era un número de teléfono no vas a tener letras lógicamente entonces no te vas a confundir pero qué pasa si te estoy dando mi password de internet M-E-D-E-O-O-325 es O-O de letra o el O-O de cero vea entonces depende del contexto vos tenés la libertad de hacerlo o no sí, depende del contexto si estás utilizando números bueno, miren yo siempre voy a aconsejar que ustedes todavía no están en un nivel avanzado de ese tipo de contextos ustedes van a ver un tema que creo que lo van a ver ya en avanzado que es un tema de comprensión y de cohesión entonces se iban a ver por ejemplo algunas preguntas que ustedes me hacen de teacher pero puedo usar esto mejor o esto es más fácil y bla, bla, bla ahorita que ustedes están en proceso de aprenderse las bases no aprendan el famoso inglés callejero es mi consejo aprendan el inglés gramaticalmente correcto y ya cuando ustedes estén en un nivel súper avanzado háblenlo como quieran así como no se... ya es que cortan exacto permítanme chicos que hay un chico que te diga a favor de esas cosas deje la mosca deje la mosca deje la mosca muriéndome perdón, es un chico ya le tengo paura de esas cosas bueno volviendo a lo que les decía no aprendan el inglés callejero ya cuando ustedes sean nativos que ya lo manejen así a lo loco no hay problema ustedes ya lo van a hablar así como se mezclan al español pero ahorita que se están aprendiendo las bases acostúmbrense a hacerlo gramaticalmente correcto ¿sí? o sea que por ejemplo si es zero say zero guys el infiriz oh say oh ok no estén tratando de meterse ya en un inglés demasiado extremo porque puede ser que se han metido las plataformas los metió sí en la primera en la primera cuando nos enseñaron los números de teléfono me acuerdo lo que dice Herbert nos dieron una clase sí a través de la plataforma que repasábamos los números de teléfono pero yo recuerdo que usábamos más para el cero 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 fai fai nai nai cero cero yo eso recuerdo que usábamos más y ese miss que yo me estoy empapando hoy sí desde como que yo sentí que usted me habló a mí en la última en la última clase me dijo ustedes están quedando solo una hora y de vez en cuando entonces yo dije hijo de pucha la miss me ha visto a mí entonces me estoy queriendo empapar entonces estoy con tiktok tiktok y en tiktok me dijo y me dejó ya confundido dice que de se me se es cuando lleva no es vocal no que consonante y y si digamos para decir la manzana dice que se menciona the apple yo le mandé tiktok a usted para ver si me si no he visto siendo tan honesta es que estoy tengo me pasaron los problemas en la ui no he visto lo voy a revisar ahora y entre mañana tengo que revisar porque no les he visto ni tareas sí miren tiktok es una muy buena manera también de ayudarse se los recomiendo solo tengan cuidado con los tiktokers que agarren porque hay tiktokers que por enseñarles un inglés más fácil les van a enseñar un inglés callejero ok entonces hay personas que les van a enseñar el inglés como que para que ustedes yo lo hablen así a los call centers y eso ustedes creo que han visto en tiktok que uff infinidad entonces te lo voy a revisar y te voy a mandar la info y mañana lo discutimos en clase oíste ok good chicos now I wanna ask you if you have any questions regarding the topics regarding anything that we have seen during these four weeks preguntas con temas pronunciaciones ustedes me admiren mis yo no entendí eso tienen 10 16 minutos ahorita quizás mis yo me hubiera pedido que durante el el tiempo que estuvo nosotros me hubiera dado una frase común de estados unidos para aprendérmela tanto gramaticalmente como en pronunciación y no se me ocurrió hasta ahorita ok frases de de gringo digamos literalmente frases digamos como para por ejemplo una presentación mi nombre es me describo así cosas así frases comunes ajá como frases no frases comunes como frases ya ve mi nombre es y la presentación completa de uno como para poderse defender en un tipo de entrevista sure for sure con ustedes no tome ah no ustedes no no lo tome eso con ustedes ya me acordé lo hice con el otro grupo o sea no nos quiere no ay que dramática estoy viendo el otro grupo estoy viendo jobs estoy hablando de eso lo hice con ellos miren things regarding a conversation let's make a conversation vamos a probar ahorita hacer eso para que ustedes empapen más de los temas voy a meterle todos los temas gramaticales que hemos visto ok voy a tratar so I'm going to do it lo voy a tirar la pregunta y el que me pueda contestar me levanta la mano en cámara o en zoom pero no me voy a abrir el micrófono de un solo porque me voy a trabar ok tiro las preguntas y me contestan como creen que sea relacionado a defendernos así con un native speaker con un gringo si vamos hello good afternoon very nice to meet you my name is Vanessa Medina what's yours Magdalena Kent my name is Magdalena nice to meet you Magdalena Magdalena tell me how old are you I am 40 40 years old good thank you Miguel you're applying to this job to me right so I want you to tell me a little bit more about your job experience I don't know miss ok job experience guys first vocab word job experience what is the meaning experiencia laboral experiencia laboral good espero que ahorita estén con su cuadernito anotando las palabras nuevas que estamos sacando ajá espero en Dios good so guys puede deletrear esa frase job experience se la voy a escribir aquí en el chat miren de qué buenas ando job experience ojalá que solo me voy a trabar zoom job experience cuando lo cuando lo dijo así más despacio job experience yo le entendí mejor pero como estaba hablando así como nativo rápido esa velocidad entonces hago corto es normal pero se tienen que acostumbrar se tienen que acostumbrar a que les hablen así le contesto la pregunta ok yeah you can kathy let's go ok i had experience in the concelled industry in the area human resources in the recording good what is the meaning of human resources guys recursos humanos recursos humanos very good abreviado como hr ok thank you kathy so can anyone tell me what are the benefits and the profits that you're applying for se la repito can anyone tell me what are the benefits and the profits that you are that you're looking for in a job in your jobs what are the benefits and the profits that you're applying for the good salary good salary benefits and profits beneficios y ventajas ok como dijo ibania good salary que otras cosas pensamos que otras cosas optamos en nuestro trabajo que esperamos que nos den nuestro trabajo de beneficios estabilidad laboral job estabilidad very good que más ascensos crecimiento permítame permítame que uno por uno miguel que me dijiste crecimiento interno de la empresa development prestaciones law benefits que otra cosa chicos pero las personas que ya están un poquito más mayores y que cada rato tienen que ir y que les importa tener sin pagar mucho seguro social medical insurance right medical insurance o insurance como como se diría ascenso pero también o solo como moneda que nos que nos suban dinero que te paguen más exacto ahorita te digo porque eso no me acuerdo como se dice tampoco soy diccionario ya ven hasta yo que soy latín que traductor usa ahorita ahorita se los paso pero work progress work progress es el ascenso laboral que que traductor usamos podemos utilizar el mundo es un muy buen traductor como les recomiendo el cambridge dictionary no se los he mandado a ustedes el link no y eso lo baja en la play store en la play store y lo pueden buscar así como en línea cualquiera puede escribirlo en los comentarios para poder buscar ahorita lo pueden mandar al link si quieren bien chicos que más buscamos en un trabajo buen ambiente laboral le digo lo que buscan los bichos aquí en mi trabajo ajá novia aquí se meten a trabajar y al a las 15 días tienen novia es como en los call centers la verdad es idéntico en un call center se lo juro permítanme ahorita les acabo de mandar el diccionario el que yo uso si bien chicos esas son algunas palabritas que les van a servir respecto a eso mañana ya sé que miguel quiere como más así tal cual frases o eso entonces le puede buscar un video un productorio si pero otras palabritas o frases que les pueden servir por ejemplo está el good work environment que otra cosa les importa cuando por ejemplo ustedes tienen hijos y tienen que andar de arriba para abajo con ellos y que les den permisos con sus horarios con sus horarios horarios flexibles o algo así very good flexible 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 schedule horario flexible otra palabra muy importante que van a usar otra palabra vacaciones vacaciones ¿verdad? vacaciones y días festivos holidays y por ejemplo si trabajamos en los holidays ¿qué nos importa saber? pago doble pago doble pay double double payment good double payment Christmas bonus ¿qué es otra cosa? Christmas bonus Christmas bonus very good Christmas bonus un bono navideño el famoso aguilucho o puede ser el annual bonus porque es un bono anual que le dan el aguinaldo se lo dan una vez al año ¿verdad? sí en los bancos en los bancos es en junio y en diciembre ok good no chicos yo no tengo aguinaldo ya ahí miren hacen un sobrecito y me lo mandan oigan ok ni yo no tengo aguinaldo ni horas extras overtime eso es muy importante overtime horas extra seguro de vida seguro de vida life insurance oh man yo trabajo todos 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 los días yo no tengo descanso y tampoco me pagan miren yo donde trabajaba bueno estuve en un trabajo donde la hora extra la pagaban a 8 dólares la hora extra yo estuve en una buena empresa estuve en una buena empresa que solo trabajaba 8 horas diarias y si se metía una hora más era bien pagada como a 5 horas tienden a ser muy bien pagada y la nocturna la nocturna si me sacó me dijo mira si renuncias mañana yo te meto en otra plaza y vengo vendémela que bárbaros chicos pero miren así pasa así pasa yo imagínense tengo 20 años y he pasado de todo también así que lo que me falta aquel día me estaban diciendo mis alumnos de un lugar que existía antes que era para me estaban diciendo en el otro grupo de hecho que había un lugar para alquilar películas que se llamaba blockbusters algo así eso no lo conocí verdad fue lo más genial usted no conoce este Miguel ¿cuántos años tienes Miguel? ay 31 alcanzaste a ver el rancho de Unicentro ah lo conocí por palabras música envío y toda cosa no hombre gran cosa chicos ya ni siquiera conocí el Colón yo no sé qué es el Colón vaya así así estamos pero sí sé que Andrea anda por mi edad porque Andrea está niña creo que tiene como 22 años ¿verdad? no no tengo más ah pero hay alguien que está como de mi edad Ivania no pero solo tengo un año más tengo 23 23 Ivania tiene como 23 también 24 ¿cuántos? 26 25 25 ok Ivania ¿cuántos me dijiste? 26 26 Stephanie sé que también está niña ella sí sé que está niña también ¿tú naciste en Guatemala? Andrea de Guatemala 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 guatemalteca están diciendo aquí era ya no soy ya tengo quiero ver como unos 13 años de vivir aquí entonces ya ya es más salvadoreña que saber que le gustan más las pupusas que bueno que ahí no son baleadas verdad son otras cosas las baleadas son de Honduras creo yo sí sí son otras cosas pero saben es muy buena la comida realmente no es muy buena que digamos la comida guatemalteca es bastante hay cosas ricas o sea hay cosas hay cosas ricas pero no sé hay cosas medio raras I know bien chicos voy a continuar y solo para terminar ya con todo este es el examen que tienen que completar para el día de hoy ok ya conmigo acaban de terminar la plataforma ya terminamos todos los temas entiendo que no tienen preguntas no tienen consultas de nada entonces que estamos bien ¿verdad? Miss pero a mí me mandaron un mensaje que a la una de la tarde tenía que haber terminado la plataforma no sé si lo terminaste sí ok ya terminé también esto ok activísimo me alegro entonces chicos si ya terminaron les va a aparecer esto y luego creo que bueno a mí no me van a dejar seguir porque no lo he hecho pero ahí termina ok so básicamente eso es lo que tienen que hacer o tienen que haber hecho el día de mañana les voy a hacer la evaluación de los verbos el día de mañana voy a hacer un review general de todo lo que vimos ok entonces mañana no quiero que me digan ni no puedo encender la cámara o mi mira estoy aquí sino que mañana de verdad quiero que todos estén acá y para mañana lo voy a poner en el grupo pero quiero que me preparen un minuto de feedback por persona de todo lo que han aprendido y lo que sientan que ha sido este curso para ustedes un minuto por persona como mínimo ok de los verbos disculpen de los verbos lo mando en el grupo sí si no ya lo voy a dar reply más noche oigan mi si el quiz va a ser oral oral individual también lo voy a dejar aquí trabajando y me voy a ir persona con persona face to face ok bien chicos yo no puedo con ustedes o de todo de todo prepárense para todo estudiarme todo pero va a ser solo usted y cada uno de nosotros exacto uno y uno ok y conmigo puede poner la cámara no bien chicos me tengo que ir corriendo que miedo no así que estudian prepárense y los veo mañana ok ok